El cielo en el mundo Mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga al destino Serás para mí, ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer ¡Lleva! ¡Lleva! Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí, ay, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Gracias